Este, o venimos a ponerles una ofrenda a nuestra hija, y bueno, nos topamos con lo siguiente. Aquí estamos a espaldas mías, está el motel, este, y bueno, este, se ve, lamentablemente nos encontramos con las, ¿cómo se llama?, las habitaciones abiertas, al parecer fueron violentadas, al parecer fueron, déjenme, volteo la cámara, ¿cómo se va a voltear? Aquí está, ahí está, sí, aquí vemos, déjenme, de modo para que puedan ver, bien, déjenme apoyo aquí, nos encontramos con esto, de habitaciones abiertas, en el motel, este, aquí las autoridades, bueno, locales, y al parecer ya tenían en resguardo también esta, las autoridades federales, también había visto, yo por ahí me habían dicho que hay, hay un documento donde la Fiscalía General de la República también ya tenían en resguardo, bueno, les comento este, hago, hago esta denuncia pública, esta denuncia, este, dolosa, no sé por qué, este, lo hicieron, este, me comentan aquí, este, algunas personas que, que pasan por aquí, que al parecer forzaron la puerta de atrás, y entraron, este, a robarse, no sé si las televisiones, obviamente la gente que está aquí en resguardo, que estaba adelante, en el, en el, en el motel, allá por la carretera al Laredo, que se ve allá, allá al fondo, eran, son las únicas personas que estaban, y ahorita ya hay, este, vigilancia en la parte de atrás, pero bueno, lamentablemente, este, como les digo, este, están las puertas abiertas, ahí se ven, tanto las habitaciones, creo que es desde las, desde las 130 hasta las 150, ahorita tomé algunas fotografías, 131, 32, 133, 134, 135, y estas habitaciones no alcanzan a ver los números, probablemente si hacemos el acercamiento con la cámara, bueno, se podrían ver, entonces hacemos esta denuncia, que lamentablemente, este, las fiscalías locales siguen, este, fallando, siguen haciendo estos actos dolosos, no sabemos, este, con qué motivo, este, pero sí, este, estamos muy molestos, mi esposa y yo, aquí está mi esposa, si quieres ponerte de este lado para que, este, comentes algo, si sales ahí, sí, ahí. Sí, cómo están todos, este, sí, efectivamente, estamos viendo que, pues el resguardo no es, este, no es totalmente seguro, porque estamos viendo que en los dos, en las salas de los dos lados, están, este, abiertas las habitaciones y, y bueno, se supone que están cuidando. Ya vimos que en la parte de atrás también está una patrulla, este, están, eh, cuidando, y en la parte lateral del motel, eh, también se está cuidando, más no sabemos si, quién abrió las puertas o con qué fin. Debe de haber, este, culpables, digo, nosotros estamos todavía en un proceso donde acabamos de venir de México, donde la Fiscalía General de la República, este, pues nos dio toda la, la seguridad de que las cosas se iban a hacer bien, donde la Fiscalía de aquí de Nuevo León tenía en resguardo, estas, este, pues este motel, donde fue asesinada, donde cometieron el feminicidio de Devani, donde no sabemos qué más habrá pasado o por qué lo hicieron, este, entonces estamos molestos, estamos haciendo esta denuncia, eh, de que, pues no se vale, no se vale que, que hagan esto, estamos hartos, estamos cansados de tanta impunidad, estoy molesto, estoy súper molesto, porque estas autoridades nefastas de la Fiscalía de Nuevo León no hacen lo que tienen que hacer, estamos cansados, estamos hartos, a este, hasta este punto quieren que lleguemos, que quieren de nosotros, díganos quiénes asesinaron a Devani, todo esa bola de corruptos, toda esa bola de gente que no hace su trabajo, estoy cansado, estoy harto de tanta impunidad, por no decir malas palabras, estoy molesto, pues sí, esta es la sorpresa que, con la que nos encontramos, como nosotros cada, cada, en el mes venimos dos o tres veces aquí a, a, a ponerle sus veladoras a, a nuestra hija, este, y nos encontramos con esta sorpresa, pues nosotros veíamos que estaban jugando en la parte de enfrente del motel, pero vaya sorpresa que nos hemos encontrado, este, el día de hoy, pues parece que, que los vecinos de aquí, de las quintas, también han visto algo, algo como que no es normal, entonces, este, pues, por eso es nuestro, nuestra molestia, les agradecemos mucho su atención, amigos, y bueno, les vamos a estar informando, ya, ya, como van las cosas. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué cuidan? Es su trabajo, entiendan que son funcionarios públicos y que por eso les pagan. ¿Qué están haciendo? Si no están capacitados para su trabajo, renuncien. Si creen que esto es un juego, no es un juego. La gente estamos cansadas de tanta impunidad, de tantas fechorías, de tantas cosas que hacen la misma autoridad. Por eso levantamos la voz, por eso denunciamos, y si ese es mi error, soy culpable de denunciar. No me importa a quién, quien tenga que caer por el feminicidio de Devani, se lo digo a la Fiscalía General de la República, que caiga. ¡Estoy cansado! Ok, amigos, bueno, luego les informamos ya sobre el seguimiento de este proceso. Gracias y les agradecemos a todos, este, por habernos escuchado, por haber escuchado esta, esta, este, como la molestia que tenemos, pero la verdad queríamos que supieran que, que pues no nos encontramos con esta soplecita del motel, de que no está, alguien está entrando, alguien está abriendo las puertas, alguien, este, pues no sé si se alcanza a ver que están abiertas las puertas. Es difícil por la maleza y por la barda que está, pero nosotros sí logramos verla. Gracias y les agradecemos a todos. Hasta luego. Youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice, mensaje importante, y suscríbete.